Ingenieramente voles en tu marrón llorito, la noche más romántica, esta noche de lluvia, hoy hay verminos la escala, el sol que se ha dormido, hoy hay verminos la escala, el sol que se ha dormido en tu bella y la lluvia. Hay un libro de huesos, en tus manos de uno, que te llevo en tu bella, mis seres son de cruz, tienes la vista al cielo, en tus ojos de uno, emoción infinita para cambiar las cosas por un lado. En tus labios rojos, la emoción de un poema, en tu cual te pone el ronco, seguiré con mi tema. En esta tarde prueba, de cansoza y de lluvia, y seguiré con tu palma, en tus bolas de un río, que debimos la ansia, el sol que se ha dormido, y hacer la franja, también en tu bella, la rubia. En esta tarde prueba, de cansoza y de lluvia, y siempre en cuanto muera, en tus bolas de un río, y de lluvia, de cansoza y de lluvia, que debimos la ansia, el sol que se ha dormido. En esta tarde prueba, de cansoza y de lluvia, y siempre en tu bella, la rubia. ¡Gracias!